Tomás Ennichowski, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 3. Contundente, pero friccionada la largada. Sí, un poco friccionada, lamentablemente, la arreglé un poquito mal, patiné. Entonces me voy a la cuerda porque se me quiso meter Pablo y Juan. Y nada, freno, bloqueo un poquito y bueno, ahí me empiezan a empujar atrás porque, bueno, la quise hacer, no lenta, pero doblar bien por adentro. Y ahí me empiezan a empujar y cuando miro por atrás veo que se pegan. Y después cuando doblo en la confitería veo que me pasa un auto por adelante y dije que es a fe, pero bueno. Por suerte nos pudimos llevar a esta serie, hicimos diferencia y bueno, ahora vamos a ver cuál de las dos más rápidas. ¿Cómo un poco fuiste trabajando en los momentos de la competencia para tampoco desgastar el auto de más? Traté de ser rápido, traté de ser rápido. Cuando entró el auto de seguridad traté de relanzar lo más rápido que pueda para sacármelo a Bullich, cosa que yo ya la uno pueda doblar tranquilo. Y nada, de ahí me dediqué a hacerle diferencia y cuando vi que Marcos la alcanzó ahí yo le bajé un poquito el ritmo para no desgastar tanto el auto. Pero bueno, como te digo, vamos a trabajar en el ritmo para mañana que va a haber mucha temperatura y va a ser muy dura. Más allá de que la categoría y las carreras son un poco impredecibles, ¿crees que para mañana la alargada puede ser puntual y clave? Mirá, con lo parejo que estamos con Tommy puede llegar a ser fundamental a ver quién mueve mejor mañana, pero las carreras hay que correrlas. No está dicho nada hasta que se baja la bandera y tampoco voy a arriesgar a perder todo el fin de semana por un puesto. Obviamente que el ganar es lo que me está faltando en el turismo pista, pero bueno, mi objetivo está a fin de año, así que esto es a largo plazo. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport y éxitos en la final de mañana. Bueno, muchas gracias. Dejame agradecer a los sponsors, que si no fuera por ellos no podría estar acá. A mi papá, a mi familia, que hacen un esfuerzo enorme, a toda la gente de Misiones y a mis amigos. Tomás Fineski, felicitaciones. Ganaron esta segunda serie de la clase 13. Un resultado que se ve un poco empañado con el auto de seguridad, pero que te permite mañana estar alargando en la primera fila. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, la verdad una lástima el auto de seguridad. Creo que veníamos en buen ritmo. Pensé que iba a ser una vuelta, por poco fueron dos. Pero bueno, me deja tranquilo que tenemos un gran auto, un gran ritmo y hay que pensar en mañana. Pensando un poco en lo que fue la serie que tuvo un poco, fue cortada. ¿Cómo fuiste manejando todos los momentos y también qué es lo que sucedió en la largada? Bien, después del auto de seguridad en el relanzamiento me preocupé por hacerlo bien y tratar de hacer una luz para que Joaquín no me llegue cerca el frenaje de la 1. Lo pude conseguir, a partir de ahí creo que tenía un auto más rápido que el de él y me empecé a escapar. En la largada me muevo a penitas, por suerte fue antes de que se prenda el rojo. Y bueno, lo llegué a frenar y nada, ningún inconveniente, lo pude alargar bien. Tommy, yendo a lo que es el objetivo final de este año, arrancar así es bueno. ¿Mañana con qué cabeza se sale a correr? Sí, por supuesto que es bueno. Nada, mañana es larga la carrera, es una hora más tarde que siempre. Creo que se va a sentir hace mucho calor, es importante tener buen ritmo. Vamos a salir tranquilos las primeras vueltas y apostar al ritmo al final. Tomás, gracias por estos minutos para Comun Sport y que sea con éxito la final de mañana. Dale, muchas gracias. Agradecerle a todo el equipo por tanto trabajo.